Música Música ¿Será ese gordo pajero que baja? No crees Ese gordo destrapado, fijate la plata que tiene Tiene polo puesto, eh. ¡Ah! ¡Muero! ¡Muero! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡De primera! ¿Quién es el dueño de este elujoso Ferrari bañado en oro? El video grabado en Mónaco y divulgado en las redes sociales ha generado controversia. Cientos de cibernautas indicaron que podría tratarse de uno de los hijastros del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El hecho despertó gran descontento social en el país caribeño debido a la crisis económica que afecta a millones de venezolanos. Sin embargo, otros usuarios en Brasil aseguraron que el dueño del elegante vehículo sería Luis Carlos Lula da Silva, hijo del expresidente brasileño sentenciado a nueve años de cárcel por lavado de activos y corrupción. Mientras tanto, en México, los cibernautas indicaron que se podría tratar de José Carlos Romero Durán, hijo del senador Carlos Romero de Chams, actual dirigente del sindicato de trabajadores petroleros de ese país. Hasta el momento no se sabe la verdadera identidad del dueño del auto italiano, que ha dejado con dudas a miles de usuarios en Internet. Nos recibe un arco iris bellísimo, el arco iris de la paz aquí, la paz univariana, la paz colombiana. Nos recibe la paz y venimos aquí con el espíritu del comandante Chávez. Que viva la paz en Colombia, que viva la paz en Sudamérica. Paz tricolor, paz multicolor. Se le han colocado 5.3 millones de dólares, incluyendo una ducha tipo spa, con 7 niveles, escuchen esto, 7 niveles de agua, de lo que a la velocidad de agua respecta, para dar masajes. Y aparte de eso, se ha colocado una habitación adicional. El avión presidencial venezolano está rematado en madera de caoba y oro. Algunas de las asas son bañadas en oro, como los aviones de los jeques. Ya ustedes saben que se hizo con algunos lingotes de oro venezolanos, porque obviamente se entregan para eso. El avión tiene dos cocinas, una adelante y una atrás. Tiene además 32 puestos de lujo total, dos habitaciones, el baño con spa. Y además de eso, cuenta con 12 televisores, sistema surround en todo el avión, wifi en cualquier parte del mundo, no wifi, como le dijo Maduro, sino wifi, y además cada uno de los asientos, escuchen esto, viene con control de temperatura. Es decir, usted puede estar sentado en un asiento y ponerse un poquitico mas de calor, que el vecino que usted tenga sentado al lado, que de repente quiere el asiento mas frio. Aparte de eso, trae conexiones para iPhone y teléfonos Android, en todos y cada uno de los asientos, para tocar la música que usted tiene ahí y revisar los contenidos que tiene ahí. La habitación principal se adornó con una cama king, para lo cual hubo que establecer un espacio adicional, porque regularmente la cama que colocan esos aviones es king. Y aquí tienen el baño spa, o ahí lo tenían hace unos segundos, que es un baño que tiene la posibilidad de que usted reciba masaje a medida que se está bañando. Gracias. 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 Gracias.